Ernesto D'Alessio reacciona al supuesto nuevo novio de Charito Ruiz. En junio de 2023, el cantante y la influencer anunciaron su separación luego de 16 años juntos. Hace unos días, Charito fue captada en una actitud romántica con un misterioso hombre. En una conferencia de prensa, se le preguntó al cantante sobre la supuesta nueva pareja de Charito Ruiz y él respondió que había dejado atrás ese capítulo de su vida. A mí no me interesa, es su vida, no me siento nada mal, pero desde hace tiempo ella tiene todo el derecho de rehacer su vida. Es algo que ya superé, ya me divorcié, ya estoy separado, ya inicié una nueva etapa en mi vida, expresó. Por último, el hijo de Lupita D'Alessio aclaró que no está deprimido tras su separación, como lo aseguró su hermano Jorge.